Música Música Valencia la novia del sol Su largo con una de obril Parece un espejo de Dios Ciudad la madre en ti Igual a su limpido azul La gracia de cada mujer Parece un parojo de luz Ciudad de mi querer Valencia la novia del sol Su largo con una de obril Parece un espejo de Dios Ciudad la madre en ti Igual a su limpido azul La gracia de cada mujer Parece un parojo de luz Ciudad de mi querer Valencia es Cantar y florecer Bendita Dios La valencia no soy Valencia es Cantar y florecer Bendita Dios Valencia es Cantar y florecer Bendita Dios La valencia no soy Valencia es Cantar y florecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!